Acompañando a mi amigo, al intendente y a todo su equipo de trabajo. Yo siempre trato de estar y he venido todos los años y este año no quería faltar. Así que estoy muy contento, uno ve bien a la gente. La verdad que las fiestas populares son movilizantes, las vamos a defender siempre. Creemos que es una inversión que se hace, así que que los artesanos muestren sus cosas, que los artistas, que la gente vea números artísticos y que la familia la pase bien, es lo que uno busca apoyando este tipo de emprendimiento. ¿Tantos años de presencia nota, percibe lo que es el crecimiento de esta fiesta? Sí, es una fiesta nacional que va creciendo, pero fundamentalmente yo creo que lo más importante es que la familia de Santa Cruz y los que nos visitan se acerquen y pasen un buen momento. Pero después de un año que fue tan difícil como el año pasado, que la gente viva un momento diferente, la verdad que siempre es importante. Hablamos por ahí de la trascendencia y de la importancia de las fiestas populares en cuanto a la economía y lo que representa para cada localidad. Y bueno, me imagino que también desde distintas acciones, ahora como legislador, va a seguir impulsando este tipo de tareas. Sí, yo voy a seguir ayudando, me toca seguir haciendo el mismo trabajo de otro lugar, así que voy a seguir colaborando con los intendentes siempre. De hecho, esta semana estuve con Fernando Cotillo, viendo el tema del agua y de la ruta, con la gente de Comodoro, así que voy a seguir acompañándolos a todos. Bueno, con Néstor estuve en la presentación de la fiesta del robo a la casa de Santa Cruz. Así que bueno, creo que hay que seguir apoyando. Yo voy a defender siempre las fiestas populares. A veces hemos recibido críticas, ¿no? ¿Por qué? Y porque la gente a veces se critica que se invierte plata, que podría ser destinado a otro tipo. Pero bueno, esto genera movimiento económico en la ciudad. A la gente le hace bien, me parece, y lo vamos a seguir defendiendo. ¿Y la respuesta de los vecinos en esta oportunidad ha roto, digamos, todos los antecedentes? Sí, yo creo que la gente la va incorporando con el tiempo y se va masificando. Y la gente de otros lugares... Yo vi mucho movimiento de Río Gallegos para acá, así que es bueno. Me parece que hay que seguir pensando en este tipo de fiestas populares. Ayer con Pablo Grasso estuve reunido a la mañana, después de mucho tiempo, y pensamos en armar algo así también en Río Gallegos, vamos a ver. Necesita eso la capital provincial, un impulso, sobre todo en el turismo. Y en la cultura, me parece, ¿no? Me parece que nosotros tenemos que ver el tema cultural también en Gallegos. Gallegos viene relegado de otras localidades en este sentido. En muchísimos sentidos, ¿no? Pero creo que el tema de la cultura es un tema que nosotros tenemos que trabajar. Gracias.